Luciano con el centro, viene el cabezazo ¡Gol! De Liverpool el centro que vino por parte de Luciano Rodríguez y Ocampo en el segundo poste, cabeceo de una manera poco ortodoxa ante la salida algo temerosa de Reyes para colocarla en el poste zurdo y ponerle un casi match point a la tabla anual Liverpool quiere quedarse con todo, quiere liquidarlo en una semana gana el negro azul como visitante 1 a 0 ante Deportivo Ocampo y los cambios que cambian en el complemento Y los minutos de Liverpool fueron estos en el partido hace un minuto atrás, dos seguidas y ahora otra vez, después de un corner después de una jugada que no tenía mucha limpieza mucha prolijidad apareció la oportunidad y no la desaprovechó en una jugada sucia era partido de un gol será partido de un gol lo ha marcado el número 20 lo ha marcado Ocampo el llanto de Ocampo habla de la emoción de un futbolista que no la estaba pasando bien y que llega para marcar un gol de esos que pueden llegar a quedar marcados en la historia seguinos en las redes arroba fútbol club ui debo decirles compañeros primer gol de Matías Ocampo con la camiseta de Brasil el remate para el conjunto de Liverpool esto en forma de tiro libre puede ser el segundo gol de la jornada es el arco que da la tribuna Julio César Abadí está ganando Liverpool 1 a 0 le está metiendo virtualmente un match point a la tabla del torneo anual ha ganado el torneo clausura esta noche vamos a ver la alegría es prácticamente completa para la gente de Belvedere que con esto está prácticamente sentenciando la posibilidad de tener un punto de campeonato para el próximo día sábado le va a pegar Luciano Rodríguez palo derecho regalado Luciano ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! de Liverpool que digo gol ¡Golazo! Luciano Rodríguez regalado el palo derecho estaba del guardameta Reyes y así fue media altura casi a ángulo pero un remate que fue una caricia a la red por parte del ex hombre de progreso para que la alegría en la noche Fernandina sea completa para el Nobel campeón del clausura 42 minutos de este segundo tiempo deportivo 0 Liverpool 2 y se puede decir que está a 180 minutos prácticamente de ser campeón uruguayo pero que animal así literal es un animal que zapatazo que toque que remate al arco que golazo que hiciste campeón del mundo que golazo que hiciste Luciano para cerrar una noche espectacular de Luciano ha sido el mejor jugador de Liverpool y como lo cierra con este verdadero zapatazo y con este verdadero golazo cerrá el campus ya está no hay más nada para ver seguinos en las redes arroba futbol club uy tenés en prensa querés triplicar tus ventas ofreciendo envíos flex en el día somos los que estás buscando Districad seriedad logística compromiso para tus envíos Districad movemos lo que importa y ahora el pase largo nuevamente para la zona donde se encuentra Borges es muy largo el pelotazo va a quedarle en las manos al guardameta Brito se está por pitar el árbitro va a ganar Liverpool va a quedarse virtualmente con match point para la tabla anual y también con el título de clausura Don Mateo Papelería artículos de piscina juguetería Arenal Grande 2497 teléfono 2-270-72 ha pitado el árbitro del partido se desata la explosión el Adagoberto Fonte encontrará Julio César Abadí ahora sí puede festejar tranquilo Liverpool campeón de este torneo clausura es cierto logró el título sin jugar antes de este partido producto del empate entre los conjuntos de Peñarol y de Racing pero no le quitan ni lo bailado ni el festejo en el campo de juego tendido está Juan Izquierdo seguramente pensando mucho la celebración que es importante pero también mesurada por parte de los futbolistas del equipo que dirige Jorge Bava que ahora se empiezan a concentrar en el círculo central y que empiezan también a caer en lo que han logrado en este segundo semestre de la temporada porque además de ganar el torneo clausura además de asegurarse estar dentro de una semana en la conversación grande por el título de campeón uruguayo 2023 por segundo año consecutivo está también en la tabla anual a un punto de asegurarse lograr el título en sólo 180 minutos Liverpool es el campeón de este torneo clausura ha sido el mejor equipo en un torneo absolutamente irregular y por qué Martín Cardoner además de todo eso ha ganado esta noche ha ganado esta noche por la capacidad individual porque cuando las cosas no salían apareció en un par de minutos tres o cuatro jugadas de Liverpool que pusieron en aprietos a un equipo de deportivo mal donado que no había tenido ese problema en esta jornada y sin embargo claro cuando lo apretaron no pudo sostener Liverpool además tuvo la capacidad de Luciano Rodríguez que hizo un verdadero golazo un año o mejor dicho un clausura bárbaro un intermedio bueno de Liverpool también y ahora Match Point para ganar la anual y en un partido ser campeón de torneo muy bien señores tiene prioridad Fiorera Poce que está en la zona baja y estamos esperando por lo que van a ser los primeros comentarios y los primeros también testimonios del equipo de Liverpool campeones obviamente cuando lo podamos disponer obviamente por la organización que tiene en sus tiempos y a veces tiene también sus mañas por decirlo de alguna manera porque bueno yo que sé tampoco hay veces que sí y veces que no es entendible pero solamente solamente una cosa porque veo que Fío está en cancha y nos está escuchando ojo porque hubo colegas a los que ya sacaron de la cancha así que por las dudas cuidado simplemente eso cuidado si se puede robar alguna palabra genial si no salimos y esperamos sin problema lo que tiene que ver afuera pero no queremos generarle problema a Fiorella con lo que es su trabajo a ver ahí ahí está justo Fío que nos está escuchando estaba recién hablando allí con el paraguayo Zamudio fuera del aire bueno está festejando el equipo de Liverpool Fío por lo menos un primer panorama desde ahí de cómo está el ambiente en el campo de juego entre futbolistas y también la hinchada del equipo de Liverpool le digo que va a estar el ambiente a ver un momento solicitaciones chavos chino ahí quieren acercar aborden que se están arrimando aquí para que te cae con la gente unas felicidades aquí Nicolás Alarco es jugador de Liverpool felicitaciones no se ha ido no se ha ido es tímido bueno son tecos por aquí